Hola, esta es nuestra selladora al vacío referencia 10163 Es una selladora al vacío dentro de cámara y así luce cuando la sacamos Cuando ella viene de agencia, viene sin aceite en la bomba Y lo primero que debemos hacer es colocarle el aceite Generalmente nosotros se lo colocamos antes de entregarla al cliente Y en el caso de que no lo hagamos, se lo notificaremos No decidimos colocarla en fábrica porque la caja podría ser trasladada de forma incorrecta Y el aceite podría derramarse Entonces, lo primero que debemos hacer es retirar cuatro tornillos Que ya nosotros lo hemos hecho para quitar la tapa de atrás Una vez que la quitamos, tenemos acceso a la bomba Que es donde vamos a colocar el aceite Este es el aceite que viene con la máquina y viene con un dispensador Entonces, acá arriba está la bomba Tiene un tornillo superior y uno inferior El tornillo superior es para agregar el aceite por primera vez Y el tornillo inferior es para adrenarlo El fabricante recomienda cambiar el aceite cada 800 horas continua de uso O por lo menos una vez al año Eso lo puede hacer el usuario final o también puede hacerlo nuestra área técnica Entonces, lo primero que debemos hacer es quitar el tapón de arriba Que es con una llave número 22 Y colocar aceite hasta que el nivel del aceite que está acá abajo se vea por la mitad Ya se lo colocamos Entonces, vamos acá al frente Acá está el panel de control del equipo Para encenderlo, siempre la tapa tiene que estar abierta Si lo encendemos con la tapa abajo Probablemente nos dé un error F1 Es algo normal Entonces, lo primero que debemos hacer es encender el equipo Y acá tenemos el panel de control Una vez que encendemos el equipo Aquí tenemos una secuencia de funcionamiento Que es vacío, inyección de gas, sellado y enfriamiento Entonces, si yo presiono acá el botón de setear Se va a encender vacío Que está expresado en segundos Y luego con esta flecha subo o bajo Dependiendo del tamaño de la bolsa que vaya a usar Generalmente, entre 23 y 25 segundos Está bien para el vacío Entonces, vamos a ponerlo en 23 segundos Una vez que estoy conforme, le doy otra vez setear Y pasa al siguiente, que es inyección de gas Este equipo está equipado con una función de poder colocar un gas dentro de la bolsa Para que algunos alimentos se conserven mejor Pero generalmente, la mayoría de nuestros clientes no lo usan En este caso, lo vamos a dejar en 0.0 Y vamos al siguiente Que es el tiempo de sellado El tiempo de sellado va a depender del espesor de las bolsas que ustedes usen Nosotros usamos unas bolsas que traemos de Estados Unidos Que tienen FDA Que tienen 70 micras de espesor Y generalmente con 1.2 o 1.5 segundos Está bien para sellarla Si ustedes colocan un tiempo de sellado Y ven que su bolsa se quema mucho Es un indicativo de que tiene mucho tiempo Entonces puede bajarle para el siguiente proceso Le damos setear Y nos vamos al tiempo de enfriamiento El tiempo de enfriamiento Se recomienda que sea mayor al tiempo de sellado En este caso lo vamos a dejar en 3 segundos Una vez que ya le vuelvo a dar acá Ya la máquina va a pasar para ser usada Queda así con 3 puntitos Entonces ya vamos Acá al área del sellado Esta es la cámara del sellado Que puede Tiene un ancho de 46 centímetros Y una profundidad de 50 centímetros Eso quiere decir Que yo puedo sellar bolsas Que sean hasta de 46 centímetros de ancho Por 50 de largo Si tengo varias bolsas pequeñas Puedo poner una o dos bolsas Las que quepan en el área Entonces lo primero que voy a hacer Es agregarle altura a la cámara Para que la bolsa no quede guindando Y acá tenemos una de nuestras bolsas Vamos a colocar un producto dentro Entonces como le agregué altura Ya la bolsa queda perpendicular acá Esta barra es la que sujeta la bolsa Y acá tenemos Como un caimán de este lado Y un caimán de este otro Que la función de ese caimán Es sujetar la bolsa No es necesario que lo usen En todos los procesos Si aquí hay una altura adecuada Generalmente no es necesario Pero si lo quieren usar Simplemente pellizcan la bolsa Bajan la barra Y aquí ya quedó el equipo para ser usado Cuando yo baje la tapa Él va a empezar el proceso Entonces bajamos la tapa La mantenemos presionada un momentito Y ya la soltamos Esta barra solo se debe usar Para cuando finaliza El día de trabajo No se debe usar durante La jornada de trabajo O también se puede usar Para transporte del equipo Aquí hay una puente regresiva Aquí empieza a hacer la preparación Para la temperatura Hace el vacío Y luego va a levantar la tapa Automáticamente Cuando yo retire La bolsa Aquí tenemos un sello Que queda con una textura Bien agradable a la vista Es un sello de 10 milímetros De espesor Y fíjense que sacó bastante aire Diría que para este producto Yo podría bajar un poco más El tiempo de vacío Cuando vuelva a bajar la tapa Ya va a empezar nuevamente El proceso de vacío Y así hasta que yo decida Cuando usted apague la máquina La misma va a recordar Al día siguiente Los últimos parámetros Que usted utilizó Nosotros vendemos Generalmente Cinco tamaños diferentes De bolsas Para esta máquina Aquí tenemos Más o menos La presentación Esta es una bolsa Mediana Vienen en En cajas de mil bolsas Tenemos Cinco tamaños Dieciocho de ancho Por veintiocho de ancho En centímetros De veinte por treinta Que es esta que estamos viendo acá De veinticinco por treinta y tres Veinticinco por cuarenta y cinco Y treinta por treinta y cinco En nuestra lista de precios Puede ver más información Muchas gracias por preferirnos Y estamos a la orden